La comunidad hindú da la bienvenida a Ganesh, una de sus deidades más relevantes. Lo ha hecho en su templo, donde la música, las flores y las ofrendas han sido las protagonistas de este primer culto del fin de semana. Vamos a iniciar un acto en el cual vamos a dar la bienvenida al señor Ganesh. Es una deidad muy querida dentro de la comunidad, ya que representa que él es el patrón de la gente obrera, de la gente trabajadora, también es el patrón de los intelectos. Todo está preparado para festejar los distintos actos que conforman esta celebración al patrón de los trabajadores y del intelecto. Los hindúes le piden en esta ocasión salud para todos los ceutíes. Hoy vamos a pedirle bendiciones, vamos a pedirle que nos dé muchísima salud a todo el pueblo de Ceuta y a nuestras familias y a nosotros mismos. También que tengamos un año fructífero, sin obstáculos. Son dos representaciones de la deidad las que han sido presentadas en sociedad. Una de ellas, de menor tamaño, es biodegradable y está diseñada exclusivamente para la inmersión. Estaremos hoy prácticamente el día entero de puertas abiertas y mañana haremos la inmersión de Ganesh y la despedida en la plaza Nelson Mandela, donde todo que quiera puede acudir a verlo. Tras terminar con la inmersión, repartiremos unos vasitos, una botellita de agua ya bendecida de esa inmersión, para que se esparzan en los hogares de los ceutíes. Este sábado, marcado por la alegría, las palmas y el canto, da el pistoletazo de salida a una de las celebraciones de mayor peso de la comunidad hindú.